Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene, 13 de febrero. Desarraigad toda semilla de duda. Texto bíblico. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande recompensa, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para la salvación del alma. La epístola de Pablo a los hebreos, capítulo 10, versículos 35 a 39. Vi que ahora estamos en el tiempo del zarandeo, dice la serva del Señor. Satanás está obrando con todo su poder para arrancar a las almas de la mano de Cristo y hacerlos pisotear al Hijo de Dios. El carácter se está desarrollando. Ángeles de Dios están pesando el valor moral. Dios está probando a su pueblo. El ángel me presentó estas palabras. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué somos hechos participantes de Cristo si mantenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio? Epístola a los hebreos, capítulo 3, versículos 12 a 14. A Dios le desagrada que alguno de su pueblo que ha conocido el poder de su gracia manifieste sus dudas, convirtiéndose así en un canal que Satanás usa para transmitir sus sugestiones a otras mentes. Una semilla de incredulidad y maldad sembrada no se desarraiga con facilidad. Satanás la alimenta cada hora y la hace prosperar y fortalecerse. Una buena semilla que es sembrada tiene que ser alimentada, regada y cuidada tiernamente porque está rodeada por influencias venenosas que podrían impedir su crecimiento y hacerla morir. Los esfuerzos de Satanás son más decididos ahora que nunca antes, porque sabe que no le queda mucho tiempo para engañar. El pueblo de Dios será cernido como si cierne el grano en un sedazo, hasta que la paja queda separada del grano limpio. Debemos contemplar a Cristo como nuestro ejemplo e imitar el humilde modelo. Se me mostró la recompensa de los santos, la herencia inmortal. Luego vi todo lo que el pueblo de Dios había tenido que soportar por amor a la verdad y que, a pesar de eso, ellos consideraban que el precio pagado no había sido caro. Reconocían que los sufrimientos de este tiempo no eran dignos para compararse con la gloria futura que se manifestará en ellos. El pueblo de Dios en estos últimos días será aprobado, pero pronto llegará su última prueba y entonces recibirán el don de la vida eterna. Aquí se termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. 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 Amén.